Vámonos a Uloazapa, al carnaval de mi pueblo Vámonos a Uloazapa, en sus fiestas patronales Vámonos a Uloazapa, a gozar con mi familia Vámonos a Uloazapa, y con todos mis amigos Vámonos a Uloazapa, a gozar con mi familia 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 Bueno, tengamos cuidado el amigo que lleva a la hidratación. Servicio Píxeles, uniendo a los amigos, en esta oportunidad para los senadores oficiales y exclusivos, vamos a estar compartiendo de los senadores patronales la coronación de la Inmaculada Concepción de Amarillo. Es algo muy tradicional, muy propio del municipio de Los Ángeles. Compartir y disfrutar en familia y con amigos. Y esta excelente tarde, vamos iniciando y compartiendo con lo que es el anécdico de Files de Correo. Gracias a Agua Cristal, date agua. Gracias a Coca-Cola, siente el sabor. Así como también de igual manera, la más refrescante de todo el Salvador, Cerveza Golden, porque refrescarte siempre cae bien. Gracias por estar en la muy, muy buena sintonía. Cerveza Luisa, Cerveza. Cerveza Píxeles. Patrocinadores oficiales y exclusivos. Gracias por estar compartiendo con nosotros en esta excelente tarde el anécdico de Files de Correos. Como patrocinadores oficiales y exclusivos. Industrias La Constancia. Con su marca Coca-Cola. Propicados a los sabores de la familia. En el anécdico de Files de Correos y saludos más especiales a los medios de comunicación que ya se encuentran en Guasapa llevando la cobertura total para los 14 departamentos de El Salvador. Un saludo más especial para nuestros nuevos amigos de TVM, Televisión Miguelña, aquí ya se encuentra Mercedes con nosotros llevando la cobertura total de la anécdico de Files de Correos en Guasapa 2017. Decirle a los amigos los sabientes que van a sintonizar ese video. Vamos a estar celebrando festividades patronales en honor a la decoración de la Inmaculada Concepción de María. Es una tradición muy propia del municipio de Guasapa. Vamos a estar compartiendo del arte taurino de buena manera en los salipeos del 21 y 26 de enero. A eso de las 7 de la noche arrancando con la primera joven de la tabulina con la presentación del títulos del municipio. Vamos a tener tres informes del títulos del municipio y del municipio con el municipio con el nabón campeón en el parque municipal de la Inzabe con el títulos de la Inzabe y con el títulos de la Inzabe y con el títulos de la Inzabe los títulos de la Inzabe y con el municipio y con el municipio ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡GEBRACÍS! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Estos has disfrutado con aceiteOUGH! Y desmonte huynesteros. riquitique, el sabor que me da sonrisa, ese es bueno, he hecho, graba y la completa, papá. Es eso de la tarde, estamos de fiesta, Urruazapa, y Mara, muchas gracias por la invitación, y estar compartiendo esta fiesta con ustedes en primer inicio de año, porque inician el año de fiestas, y por supuesto, así que el sonido de riquitique no puede faltar. En el año pasado, se acompañan, y un botón de ánimo, paulo, parao, 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 parao. ¡Riquitique no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. Levante las manos si quieres tú, no la levante porque no se ha bañado. Eso, ya se queba mañana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!